El proyecto de una cafetería amigable con los gatos abandonados y maltratados llegó a su fin. Tras un año y tres meses de actividad, la situación económica fue el factor determinante para que los empresarios de este proyecto, ubicado en la calle Beethoven 308 de la colonia León Moderno, decidieran bajar la cortina. A decir de Sandra Hernández Lubiano, presidenta de la asociación Gaticos AC, quien en los últimos dos meses decidió tomar las riendas de este lugar para impulsar dicho proyecto, no tuvo el apoyo ni la demanda esperadas, por lo que este domingo 22 de octubre fue el último día de funcionamiento. Agosto creo que fue un mes en el que inclusive no se sacó para la renta, que las personas a cargo del proyecto tuvieron que pagarla, y pues también creo que esas cosas hicieron complicado. O sea, en agosto, septiembre fue complicado, nosotros tomamos de hecho a mediados de septiembre y las riendas del lugar, porque al final aguantan los gatitos que estaban y son de nuestro albergue. Entonces nosotros no queríamos que cerrara y creímos que tal vez nosotros, dando como mayor difusión, que la gente supiera que pues ya ahora sí va a haber un beneficio mayor para Gaticos, la asociación, podrían apoyar. Y sí, sí hubo apoyo, pero aún así pues es complicado. Sandra Hernández comentó que en coordinación con los líderes de este proyecto, alojaron hasta 40 gatitos en esta cafetería, que podía ser visitada por cualquier persona, principalmente por los amantes de los gatos. En el lugar permanecían todavía cuatro gatos en adopción. La finalidad es lograr encontrar familia a estos últimos cuatro gatitos, que aún permanecen en Gatopía, su casa temporal. Kira, de dos años y color negro. Coquito, color beige, con tres años de edad y con problemas en las vías ordinarias. Rocky, gris, dos años y con diabetes. Y Kase, un gatito atigrado de siete meses de edad, buscan hogar porque cerraron su casa. Para Noti13, Gaby Bárcenas.